hola a todos y bienvenidos a un nuevo gameplay y bueno en este caso vamos a ir a otra carrera, esta vez con el Osiris, vamos a ver como nos va se ve bien, se ve bien y ahí vamos quiero brincar nada más conmigo oh, ahí está me pasé de velocidad al parecer este va así me pasé esa rampa y no tenía que pasar nada vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver con esta la rampa, así que no la veo está aquí, simplemente es de tirarme vamos, vamos, vamos entro, bien puedo quillándome del lado, lo agarro bien ay no sé que me iba a ir simplemente es ir a toda velocidad vamos vamos no sea tan difícil no me lo imaginé sí bueno aquí hay el mejor ubicado a ver, de nuevo ahí parece que no, pero sí bien, bien, bien ojo, ojo recupero, recupero no, no recuperé no recuperé nada jodos nos vamos aquí sí le recuperé y me fui no vamos vamos a ver vamos a ver este no no agarré, man sí no uff vamos, 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 vamos vamos, vamos, vamos no vamos vamos agarrélo, 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 agarrélo frené bueno, no frené se frenó derrapó no así no es ¿y dónde está el punto? está, estoy arriba, ¿verdad? ¿sabes que lo hago? ¿que lo hago? eso, 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 eso no, 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 no no, es que se me ha helado ahí, 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 ahí sigue, 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 sigue bien, 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 bien no tengo que ir más rápido que bien vamos a ver eso se puede, si se puede, recupera, 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 recupera se frenó vamos, vamos, vamos velocidad, 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 velocidad vamos, una vez más, una vez más bien, 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 bien no que no se derrapa y me frena Vamos Más por arriba, más por arriba Eso, eso, eso Más velocidad, más velocidad, más velocidad Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí ¡No! La orilla Bueno, así no Vamos, 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 vamos Eso, eso, sube, sube, sube Bien, 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 bien ¡No! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡No! Uf, pensé que iba a explotar Ah, ahora hay que hacer Bueno, no sé si me da toda la vuelta Sí, sí Sí, pero creo que voy hasta el revés Ok, vamos a ver Tengo que subirme ahí Vamos ¡No! Voy a seguir volando No, es que no me agarren La pared Vamos a ver Otro Solo, solo, agarren, 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 agarren ¡No! Esto fue culpa mía No, no agarren No, no agarren bien Vamos, 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 vamos ¡No! ¡No! Está volando Vamos, vamos Agarren ¿Qué? Ah, qué bien Que había un field ahí ¿Qué? Uf Esto ya es una broma, ¿no? Vamos Ocupado ese turbo, creo No, no, no Uf Cuidado con el filo No, pero es que ¿Por qué está ese filo ahí? No Vamos Vamos, vamos 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 No, pero así no Ya nos había salido una vez Oh Qué mal Uf Esto se está poniendo tenso Vamos a ver Aquí Agarre eso Siguiente Vamos, sí Aquí Aquí Suba, suba Porque si no me va a romper el cepa Ahí Aquí frena, frena, frena Frena, frena, frena No Cuidado Creo que si me voy de reversa No No me va a dar el turbo, ¿verdad? Ok Ok, en teoría Entonces Voy recto Hay que caer allá Vamos a ver Todo bien, todo bien Ah, estaba más cerca de lo que pensé Aquí Hacemos así Me meto en el tubo Y esto brinco Para acá Hago esto Dando toda la vuelta Voy de cabeza No No sé No sé ni qué pasó No sé si acá era punto No sé si acá era punto No, simplemente me morí No, no era punto O sea que hay que hacer todo Sin explotar Vamos a ver Aquí Vamos a ver qué hay detrás No, pues sí Simplemente suerte Me imagino Ahí es que voy mal No, ya vi el punto Uf, ahí sí voy mal Ok, del tirón Del tirón Fatal Vamos 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 Si se puede Agarro este Agarro este Agarro este Agarro este Ahí no me muevo Pero es que Tengo que centrarlo más Objetivo completado Sobrevivir a una caída Que mentira No sobrevivir Vamos a ver No es que el centro Por ahí Ojo, ojo ¿Y si freno aquí? Es que no puedo ni frenar Porque huido Chocando todo el techo Y si no agarro todos los turbos Ni me intento que era Ahí arriba Ni me intento crear ahí arriba No es que... ¿Ojo? ¿Dónde estoy? Ok ¡No, no, no! ¿De qué iba a agarrar el tubo para irme para la puta? ¡Abus! ¡No! ¡No! ¡Mis sueños! ¡Vamos! 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 Esto sí ya lo tengo hecho ¿Te cuesta? ¿Te cuesta? ¡Listo! ¡No! ¡Me salgo! ¡Me salgo! ¡Me salgo! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Fatal! ¡Vamos! 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 Ok Voy a explotar Probablemente No Salvé Ok, ok Vamos Un poco Centrados Ahí voy en el centro, creo Ah, no ¡Ojo! ¡No! Pero creo que sí es así Nada más que es cuestión de suerte Acá viene en el centro ¡Au! ¡Vamos! ¡Vamos! Agarro este, agarro este, agarro este Voy súper perdido ¡Ah! ¡Pero! Ok Creo que Acabo de encontrar una manera Si yo me quedo ahí arriba Igual me la estoy jugando Vamos a ver No, pero es que Me quedo muy feo ahí Vamos a ver No hay que perder la esperanza Ok Ok Ahora Yo me quiero quedar aquí No Es que voy muy rápido Si se puede Espero Ok Ok Uff Vamos a ver Aquí quería que hame Vamos a ver Quiero subirme ahí Uff Aquí voy muy mal Ok Ok Me quedé aquí ¿Puedo brincar ahí? Sí Ok 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 Eh No ha salido tan mal el plan Ahora Ahora Sin agarrar el turbo Voy para atrás Y me acomodo En el centro Y debería ya poder llegar Normal Ya Qué buena técnica Vamos a ver Ven Eh Qué bien Ah Ok Bueno Al menos Ya pasamos eso Luego de tres horas A ver A ver Qué hay Punto ¿Dónde hay un punto? Está ahí abajo No No Tengo que ir más Para la derecha Vamos 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 Eso no debería haber pasado Ah Qué bien Esas puntas De los De los De los Los puntos De los hilos No deberían estar así Que eso Que pegue así En medio del turbo No No Está bien Y yo voy fatal No Sí 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 No 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 Por caída Vamos A ver Vamos A ver Por no No te Golpes Ahí voy Ahí voy Ahí voy Lo agarro Lo agarro Lo agarro Qué bien En picada Me llegué Una vez Más No está tan difícil Ven Es que Por qué Por qué Peja Cuidado Porque si me agarra El turbo No Ni siquiera Lo agarro Ahí Vamos Pero por qué A ver A ver No No quiere No sé si es que Frena Vamos Vamos No 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 me Pues que bien Qué Sufilo Ahí mal Puesto Que me golpeen Medio turbo No 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 me daría Ok Aquí voy bien Supuestamente Lo que voy a hacer Es que voy a seguir Ahí voy Directo No No Que no Explotes No Vengo Ya Sube 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 Una más Llego No Si se llego Pues nada Toma Toma Ya nos evitamos de problemas Vamos a ver Ahora esto Fatal Vamos a ver Si se puede Si se puede Inclinación Turbo Ahí está Bien Quieto Ni se vio Donde me salí Ah Lamenta Ya estamos terminando Ya estamos terminando Vamos No creo que se me complique esto Bueno Difícil Brocadilla Y vamos a ver Se dobla Tengo que agarrar ese turbo Ah weo Bien 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 Vamos a ver Es que me dejaron en línea Por lo menos Aquí No Es que no agarra el turbo No Tan cerca Si lo agarro así Ay Que si lo agarré Turbo Vamos a ver No Muy muy lejos Y si intento Hacerlo sin más Creo que llegue Uff De todo No Vamos Vamos Turbo Vamos Vamos Lo agarro Lo agarro Lo agarro Fatal Que no es solo agarrarlo Si no hay que Tenerlo bien ubicado Porque si no Agarro No Meta Es que por aquí No puedo ir La verdad Ah bueno Por aquí Uff No Es que este salto Me está jodiendo Aquí 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 No Es que no Que me frena Vamos 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 Vamos, vamos, vamos No Eso estuvo cerca Tal vez Agarrando un poco mejor la curva esta El puro film No Y si no intento Golpear esa pared Si no, más bien Paso la par, simplemente A ver No, es que tengo que agarrarlo Hmm Vamos a ver Es que Ese salto de rampa Está Complicado Es que cuando llego aquí No me ha dado, sí No Tantito Vamos, que sí se puede Sí se puede Y les digo Si hubiera Más competidores Ya hubiera perdido Hace rato Yo ya no tengo parcaídas No Uff, casi Vamos Ya es la parte final Vamos Vamos No Ay, metita, metita Necesito ese impulso Bueno Bueno, ahí No hubo impulso Vamos a ver No, es que no No Ocupo salir Disparado Pero sin chocar No No, no Si tiene que ser Pelorón plazón Creo que es así Sí, 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 sí Uff Ahí estuvo mejor Nada más tenía que Apuntar más arriba Creo Ven Pero Tengo que hacer lo que Vaya para arriba Tengo que acomodarlo Antes de que llegue A la rampa Donde es el turbo Está complicado Agárralo Agárralo Se fue Se fue El fail Estuvo peor Es que aquí no hay como acomodarlo No Tiene que ser Por aquí Pero sin hacer eso No De cerca Y si lo agarro por otro lado Como Por ahí No Pero es que no Me va a dar chance No Ese derrape No Me sirve Au Pero ¿Por qué Derrapas? Uff Eso estuvo cerca No Me pareció Es que Si derrapas No sirve nada Que Tenga el turbo Ya casi Ya casi Ya casi No Uff Y es que está tan cerca Me hubiera quedado para arriba Sería otra historia Muy inclinado Muy inclinado Casi Ah si Vamos 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 No Ahí va bien Un poco más a la izquierda Y yo creo que lo agarra Eso 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 Pero ¿Por qué? Eh Vamos 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 Ay agárralo nada más Premio por trompo Si Que bien Justo el premio Que quería Ahí 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 Toma Bien Por fin Uff Treinta y ocho minutos De carrera Bueno Si Estuvo un poco Tenso en algunas partes Tal vez porque soy un manco Pero Se pudo Se logró Así que bueno Esto sería por este video Espero que les haya gustado Y Bueno Nos vemos en el próximo video ¡Gracias!